Hay más, más y más. Señores, Wander Franco ya está fuera de prisión. Wander Franco, el gran desligas que estuvo preso en una investigación, por supuestamente haber estado sentimentalmente unido a una menor, pues ya logró su libertad. Y no solo que logró su libertad, sino logró que la acusación, la parte más grave de la acusación que le están haciendo, sea desestimada por el juez que conoció la medida de coerción. Así como te lo oyes, el tribunal rechazó acusación de asociación de malhechores y explotación sexual en contra de Wander Franco. Eso, pues, aliviana la carga para este joven. No lo excluye totalmente del caso, pero aliviana la carga. En el dispositivo de la medida de coerción en contra de Wander Franco y la progenitora de la adolescente de 15 años, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Juzgados de la Instrucción de Puerto Plata rechazó algunas de las imputaciones que hacía el Ministerio Público contra el pelotero de Grandes Ligas. En el documento, la justicia se opuso a la acusación de asociación de malhechores y comercialización y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en contra del campo corto de los Ryan's de Tampa Bay. Ahí está rechazada una de las acusaciones más graves que hacían los del Ministerio Público. Habría que acreditar, al menos, que el imputado, en acuerdo con otras personas, se dedica a la comercialización y explotación sexual, no solamente de la menor de edad de este proceso, sino además de otras menores de edad, lo que no ha sido acreditado, porque la Fiscalía le ha sindicado únicamente este proceso respecto a una sola víctima, dice el expediente. No se comprueba en ninguna parte que el imputado para recibir favores sexuales de la menor de edad realizara pagos o tuviera, al menos, tarifas que le delegaran el dominio de la menor de edad, sino que, muy por el contrario, sostenía un noviazgo con la menor de edad de forma natural, respeto al cual la adolescente y víctima se refiere como el imputado era uno. Era una persona buena, lo que deja sin razón los tipos penales en análisis. Asimismo, el tribunal estableció que el único delito que resulta aplicable en contra de Francisco, de Franco, es el de agresión sexual y psicológica en contra de la menor de edad, puesto que los menores de edad no pueden sostener relaciones amorosas con adultos. Sin embargo, explica que al perotero tener una relación sexual con una menor de edad, con consentimiento de la madre de esta, el Ministerio Público buscaba darle un matiz más grave, porque el acuerdo es un profesional, porque el acusado es un profesional de grandes ligas. Explican que al perotero tener una relación con la menor de edad, con consentimiento de la madre de esta, el Ministerio Público buscaba darle un matiz más grande, porque el acusado es profesional de grandes ligas. A juicio del tribunal, lo que hace este caso, se trate como diferente y se le quiera dar un matiz más grave, es simple y llanamente el hecho de que el imputado es un jugador profesional de la MLB. Sin embargo, el tribunal está llamando a administrar justicia sin hacer distinción y sin prejuicio, salvo aquellas diferenciaciones que la misma norma posee y que no resulten aplicables al imputado. Como sería, por ejemplo, que el imputado fuera maestro de la menor de edad, o al menos que se tratara de una persona a la cual inteligentemente se le demanda más por las funciones sociales que realiza como funcionario público, un juez, un fiscal y hasta un abogado con consentimiento o con conocimiento de la ley. Asimismo, la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente de Puerto Plata prohibió a Wander Franco acercarse a la menor de edad a una distancia de 100 metros, molestarla, perseguirla, asediarla y frecuentarla por cualquiera de las vías existentes, incluyendo la vía telefónica. En cuanto a la madre de la menor, el tribunal estableció que la mujer tampoco incurrió en asociación de malhechores. Sin embargo, sí cometió lavado de activos por el hecho de que al tener conocimiento de la supuesta relación amorosa del imputado y su hija, comenzó a lucrarse de eso. Bueno, ahí está. Ahora, el caso de el pelotero Franco y lo que dice el tribunal, dice el tribunal que lo que está pasando es que como es un profesional de grandes ligas, se le ha dado una mayor dimensión al caso, se le ha dado una mayor dimensión a este caso y esa es la gran, la gran realidad. Lo que ha pasado es que es un pelotero de grandes ligas y eso es lo que tiene a Franco metido en este embrollo. Bueno.